Haciendo trizas la paz, vaya parahoja, terminaron votando por quien de verdad parece estar haciendo trizas el acuerdo de paz. Editorial, diario El Colombiano, jueves 20 de abril. Hoy regreso a las Naciones Unidas para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. Dijo el entonces presidente Juan Manuel Santos en 2016 en Nueva York y le entregó al presidente Obama una copia del acuerdo de paz que iba a firmar días después con las FARC. En ese momento, el hoy presidente Gustavo Petro apoyó el acuerdo de paz. Tanto así que, dos años más tarde, cuando la red esta semana publicó una portada titulada El plan para refundar la paz y alguna agencia le preguntó al entonces senador Petro qué opinaba y respondió. La única forma que tienen para dar un discurso de legitimidad al uribismo en el gobierno es revivir a las FARC ficticiamente. La sorpresa ahora es que quien está decretando la resurrección de las FARC es el mismo Gustavo Petro, ya como presidente. ¿Estamos frente a un revisionismo del proceso de paz? ¿Acaso, siguiendo su misma lógica, necesita revivir ficticiamente a las FARC para lograr algunos de sus propósitos? ¿Será que, a diferencia de lo que siempre pregunaron, quien sí está haciendo trizas en la cuerda de paz es el gobierno de Gustavo Petro? Todas esas preguntas surgen por el reciente anuncio del inicio de las negociaciones con las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco. Una pretensión de esas disidencias es que se las reconozca como las verdaderas FARC. Es decir, ellas afirman ser la expresión de aquel grupo que fue fundado en los años 60 en el sur del Toledo. No aceptan ni reconocen el acuerdo firmado con el gobierno de Santos y exigen, en consecuencia, que se les nombre como Estado Mayor Central de las FARC. Dicen que los disidentes son los que se desmovilizaron. Si el gobierno de Gustavo Petro estuviera tan comprometido con la paz como decía Starla en campaña, habría rechazado inmediatamente esta pretensión. Habría podido decir, vamos a negociar con ustedes, pero sobre la base de que se trata de una nueva organización. De esa manera, se habría reconocido y respetado la integridad del acuerdo firmado en 2016, y se reconocería que en ese momento esa organización dejó de existir. Lo contrario es una bofetada a las casi 13.000 personas que dejaron las armas y que hoy, desafiando incluso crecientes peligros, siguen en la vida pacífica. Pero no. Además de permitirle a Iván Mordisco y a su gente un despliegue ante las cámaras de su armamento y sus símbolos, el gobierno ha llegado al extremo de insinuar, de obra y de palabra, que comparte la tesis de que las FARC no se acabaron y esta organización representa su continuidad. En un reciente foro, el propio presidente insinuó que el acuerdo habría sido una especie de truco deliberado para desbaratar a las FARC y luego incumplirles. Así, intenta reescribir la historia, decretando que las FARC aún existen. Inevitable recordar cómo, para la segunda vuelta presidencial, casi todo el santismo respaldó discreta o abiertamente el actual mandatario. Hoy les paga desconociendo abiertamente aquello que ellos mismos consideran que un mayor logro. Vaya paradoja, terminaron votando por quien de verdad parece estar haciendo trizas al acuerdo de paz. Sucede a veces que cuando un gobierno se obsesiona con hacer algo, pero la realidad no corresponde con las justificaciones que da para esa política, recurre inventarse una nueva realidad, una que sí justifica sus acciones o expuse sus errores. Esto es especialmente claro en los conflictos armados internos. Sus protagonistas siempre encuentran cómo justificar sus crímenes y cómo enmarcar, dentro de un marco de pretextos, su propia existencia como organización armada o terrorista. En Colombia, décadas de terror, de sangre, de secuestros, de asesinatos y masacres, se han querido justificar sobre la base de las desigualdades socioeconómicas que se viven en el país. Esa narrativa no es más que un instrumento para que aquellos que quieren seguir viviendo en las mieles de la ilegalidad, con su poder, su dinero y sus rentas, puedan hacerlo con un pretexto moral. Digamos en gracia de discusión que es normal, aunque no es cruzable, que esto lo hagan los actores armados. Pero entonces lo normal sería que encontraran, del otro lado de la mesa, una respuesta contundente. El estado con el cual negocian desestimará de plano cualquier pretensión de legitimidad o justificación de sus crímenes. Así, sobre la base de posiciones firmes, puede iniciarse una negociación jamás funciona desde la debilidad.